Hablemos de la pregunta de la cual no te has hecho, que debería de ser la pregunta más tenebrosa que deberías de estarte haciendo. Ahora, para llegar a esa pregunta, ¿qué crees? Vas a tener que pasar por un friego de otras cosas, así es que, hey, lo único que te puedo decir es que ponme máxima atención. Bienvenido, bienvenida al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional, espiritual, para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. No se te olvide de darle like, suscríbete al canal, enciende la campanita y déjame tus comentarios aquí abajo. Hablemos precisamente de la pregunta más tenebrosa que te tienes que hacer si realmente quieres llegar a vivir tus sueños. Vamos a entrar con la primera pregunta o la primera secuencia de preguntas para llegar a la pregunta de preguntas de la más tenebrosa de la cual te vengo hablando. Así es que, número uno viene siendo, ¿qué tan grandes son tus sueños? ¿Qué tan grandes? Es más, compártemelo aquí abajo en el chat. Quiero que sea esto colaborativo. ¿Qué tan grandes son tus sueños? Y tienes que definirlos. Si tú te atreves a escribirlos y definirlos, va a ser sumamente bueno. ¿Por qué? Porque lo sacas de la mente algo en papel, te va a hacer que tengas que, no nada más pensar, sino poner un poquito también de tu parte y labor. Entonces, tienes que contestar esa pregunta. ¿Qué tan grandes son tus sueños? Y llegar a tener ese nivel de claridad. ¿Cómo lo sé? Porque cuando hay una intención clara, o sea, sueños definidos, claros, te permite el que tú mismo tengas esa claridad en lo que quieres tú lograr, en lo que tú quieres dirigirte. Y es crucial, es importante. Y esto, cuando tú contestes esa pregunta número uno, nos va a llevar a la pregunta número dos. Y esa segunda pregunta, que eventualmente nos va a llevar a la tercera, y la tercera nos va a llevar a la pregunta más tenebrosa de la cual te vengo hablando. En la segunda es, ¿qué es lo que tienes que hacer para lograr ese tipo de sueños? Por ejemplo, que ya lo definiste. Vamos a decir que tú dices, ok, vamos a ponerlo de ejemplo. Tu sueño es, quiero lograr libertad financiera. Y es nada más un ejemplo. Yo no sé si eso es lo que tú quieras. Probablemente ya lo tengas. Pero suponiendo que eso es lo que quieres lograr. Mi libertad financiera. Para lograr libertad financiera, vamos a suponer que tienes que ganarte 10 mil dólares mensuales. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿O qué es lo que tengo que hacer para lograr ese tipo de sueño? Contéstate eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿En quién me tengo que convertir? ¿Qué tengo que hacer y en quién me tengo que convertir? ¿Debería de ser disciplinado de repente? ¿Debería de ser enfocado? ¿Tomar acción consistente? ¿Debería de tener determinación? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Describe las palabras de lo que te tienes que convertir y luego después podemos hablar de lo que tienes que hacer. Entonces, describe las palabras. ¿Será que? Ok, enfoque, determinación, por ejemplo, disciplina, acción consistente. ¿Cierto? Descríbelas. Y eso es en lo que te tienes que convertir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo te voy a ser sincero. Una de las maneras más prontas viene siendo invirtiendo en activos y creando tu propio negocio. ¿Ok? Invirtiendo en activos, creando tu propio negocio. No puede ser al revés igual. Creando tu propio negocio e invirtiendo en activos. Al final es lo mismo. Entonces, es bien importante entender esto. Porque esa segunda pregunta nos lleva a la tercera pregunta. ¿Estaré dispuesto a hacer lo que se requiere para lograrlo? ¿Estaré dispuesto a hacer lo que se requiere para lograrlo? Ahora, contéstame aquí abajo si es que tú ya lo vienes haciendo en colaboración aquí junto conmigo. ¿Estaré dispuesto a hacer lo que se requiere para lograrlo? ¿Estaré dispuesto a hacer lo necesario que se requiere para lograrlo? ¿Estaré dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer? Y llega una conclusión. Ahora, vamos a decir que sí estás dispuesto. Sí estás dispuesto a hacerlo. Sí estás dispuesto a llevarlo a cabo. Sí estás dispuesto a pagar el precio. Sí estás dispuesto a hacer que las cosas sucedan. Sí estás dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer. Ahora, eso nos lleva al punto número cuatro. O, mejor dicho, eso nos lleva a la pregunta número cuatro, que es la pregunta más tenebrosa que te tienes que hacer. Esta sí es la pregunta tenebrosa. Esta es la pregunta que quería llegar a que tú te hicieras. Pero para poder llegar allí tuvimos que hacer tres anteriores para que de esa manera pudiéramos llegar a la más tenebrosa de tenebrosas. Así es que ahí te va. Lo real es, ¿cómo se va a sentir cuando tú logres tus sueños? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se sentiría cuando tus sueños se hagan realidad? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué es esa emoción? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes alegría, regocijo, realización? ¿Qué sientes? ¿Y qué crees? Escríbelo. Es más, por un momento quiero que incluso hasta cierres tus ojos, te transportes. Te transportes y ya tienes libertad financiera, ya no trabajas para nadie, te levantas cuando quieras, te vas a dormir cuando te das sueño. O sea, literalmente eres libre, tú controlas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que tienes esa libertad? ¿Sientes gozo, alegría, felicidad? ¿Sientes que eres realizado, realizada? ¿Cómo sientes? ¿Qué se siente vivir esa realización o vivir ese sueño en el momento presente? ¿Qué se siente? Y si no lo puedes describir, sentir, imaginar y vivir en el presente, muy difícil de serlo. Ahora, si sí lo puedes llevar a cabo, créemelo, que es cuestión de acción. Es cuestión de tomar acción con esa emoción. Y por eso me has escuchado en veces anteriores decir una intención clara y emoción elevada. Un sueño claro y una emoción, un sentimiento elevado. Cuando digo elevado es que lo puedas vivir. Y si lo puedes vivir, ya lo eres. Nada más es pon la acción. Felicidades por estar aquí con mi persona. Déjame tus comentarios aquí abajo de qué es lo que te llevas. Si te ayuda este video y no seas malito o malita, comparte este video con otros para que también les puedas ayudar a ellos. Bueno, si tienes un buen corazón, considero que sí. Compártelo. Y recuerda que si hay de otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti.